¡Suscríbete al canal! 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 ¡Preparado está! Aquí viene la carrera por corte del Ojos Verdes, Alí está Andrés de Mezacinado, número 33 y 29, Pedro Chávez Reyes y Jael Rodríguez Flores, hombres que le frenan la carrera al INSS, pero espero adquirir para la UVM en este primer corte del encuentro. ¡Segunda oportunidad! ¡Segunda oportunidad! ¡Pase es incompleto! ¡Segunda oportunidad! ¡Aquí atento el lado derecho por parte del Prupa! ¡Aquí atento el lado derecho por parte del Prupa! ¡Aquí atento el lado derecho por parte del Prupa! Llego de Miliano Romero Obando Y aquí rompen al pie de golpe Incompleto el envío Queda un jugador lesionado Esperemos su pronta recuperación por parte de Pumas Cuarta oportunidad Por parte de Pumas Obligó a Loma Lénez A meter el equipo especial Ahí en el fondo del campo está Santiago Paquillo Hernández Como feeder de Pumas El balón se lo ponen lejos de las manos de Santiago Evitando la devolución Saben que el peligro que es Que Santiago Paquillo tenga la bola Así que Pumas es la izquierda 20 Primero y 10 en este Primero y cuarto del encuentro Aquí viene Ian Barrera El pase al lado izquierdo Número 80 Completo el envío Y tenemos Ahí está González Colín Con la recepción Tras el pase de Ian Barrera Y ahí se apresura la ofensiva de Ian A una yarda del primer y 10 Al correr Por el lado derecho Abriendo todo el campo Dándole la vuelta En el corner Al centro y también atacándolo No se queda quieto Santiago Pleto Veloz Este corral de Pumas Que le da Primero y 10 A Pumas Según este primer cuarto del encuentro El pase de Ian Número 33 En la carrera Buscando El primer 10 Vamos a ver En este Carreo Al recante de Pumas Flores 33 Al jersey Javier Rodríguez Flores Que es un carrera Por parte de Lichers Esperemos Se mueve Delante de la defensiva Y Ian Tiene tiempo Levanta la bola Jugada gratis Y Ian Bueno Se conjugaron dos situaciones La invasión por parte del INSS Lomas Verdes Y Ian Barrera Que No pudo controlar el centro Así que La bola La bola se queda con Pumas No hay pérdida de yardas Se aplica el castigo Y es primer 10 Para Pumas Seguro en la yarda 48 Con Lucho La bola se queda con Pumas Llegar La bola se queda con Pumas A la bola Fue La bola se queda con Pumas La bola se queda con Pumas Si se queda con Pumas Pumas La bola se queda con Pumas Completo Y van a faltar todavía unas 7 yardas para primero y 10. Problemas para Ian, Ian resuelve, suelte el brazo, pase completo, vamos a salir, no tienen días del primer tiempo, ahora Pumas, ahí está completo. Se ve que se mueve el daño de la cadena, así que será primero y 10 para Pumas en este segundo puerto del encuentro. Allá va la carrera de Pumas. Tenemos ahora la segunda oportunidad y largo para Pumas, según. Ian Barrera, suelte el brazo, lado derecho, completo, no, le cae de las manos el balón. Ahí está la carrera por parte de Pumas. Pumas, dos yardas en este carrero, pero viene la cuarta oportunidad y faltan 8 yardas para primero y 10. Aquí estamos con Ian, suelta el brazo, completo con el número 19. Y ahora están ganando señalas por razones del pase. Es primer día para Pumas en este segundo puerto del encuentro. Y aquí viene Ian, tras la decisión de Manuel Canales, ahora decide ir por tierra. Ian Barrera le deja la bola a su corredor. Número 26, 28. Tiene el 28 en el jersey. Santiago Prieto Veloz, para Pumas. Entrará una segunda oportunidad con 8 por avanzar. Cuando... Se prepara Ian. Aquí viene el brazo de Ian, la de las diagonales. Y es incompleto, allá buscaba su compañero número 26 en el jersey. Quedó incompleto el pase. Tendremos segunda oportunidad, se fue con un pase incompleto. Entre tercera y mismas 8 por avanzar. Ahí está. Pumas, Ian, tuelta el brazo al centro. El brazo incompleto, ahí en el cruzado, le tiró al número 12. Pero no se pudo quedar con el envío y con el fuerte fue el pase de Ian, que le rebotó las manos al brazo de Torres de Pumas. Vamos, please. Sejidísieron. Vamos. Vuelve. de manera inmediata y siempre reunión luego más veces con las jugadas en serie y les ofrecer a la defensiva universitaria aquí viene la devolución y el canal por parte de Minces y vamos a ver quién es el que detiene el número 33 el nombre que es el del físico Yael Rodríguez la carrera por el centro y se sumó Rodrigo Torres para frenar el acarreo de Inces dos veces y ahora viene Inces por una segunda oportunidad buscando ocho yardas segunda oportunidad y ahora mil ochos puede avanzar ah 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 El pase es elevado, incompleto, bien ahí en la zona presionando el número 58, el hinchero defensivo, Rodrigo Martínez Cuéreo, ahí presionando el cuéreo para obligarlo a soltar de manera incómoda el pase, y ocasionando esto, un envío incompleto para el incendio más verde. Ahí está entonces, esta situación de patada de espeje. Para afuera no hay posibilidades de devolución para Santiago Prieto Viloso. La carrera por parte de Pia Barrera, en este control de la ofensiva del segundo cuarto para Pumaseu. Segunda oportunidad. En el acarreo van a ser 5 yardas para Pumaseu. Finalmente, Idan recibiendo una señal para esta tercera oportunidad de buscar las 5 yardas. Se prepara Idan y compañía. Centro alto que controla Idan. Baja el corredor. Pero este centro alto tardó en entregárselo a Santiago Prieto. Y a pesar de que hace el esfuerzo para recuperarse, se queda en la línea de escribiste ofensiva de Pumas. Cuarta oportunidad y ahora son 6 por avanzar. Se pidió recepción libre, ¿no? Arriesgó el fielder. Y aquí viene el número 8, 10 y 16. Los hombres están atentos para evitar la devolución por parte de los más grandes. Y lo dejan ahí en la izquierda 29. Con la ofensiva del INSEES. Con privilegias. Ahí está. Hombre en movimiento por parte de Lomas Verdes. Pase Hitch. Elevado, incompleto. De aquel lado, custodeando la zona número 43. Miguel Jómez Cisneros por parte de Pumas. Protegiendo la zona de la izquierda de Pumas. Segunda oportunidad. Tienes por avanzar. Pase es completo. Atento. Ahí están. Bueno, con 13. El Miguel Jómez Navarre te trajo. Atento en la zona para detener el avance del INSEES. Que bueno, ahorita está muy cerca del primer 10. Vendrá una tercera oportunidad y buscarán 3 llenas para primer 10. El envío del INSEES. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va este. El envío del INSEES. Los más verdes. Para este avance aéreo. Ahí atento está. Ulises Medina. El alojeron. Para detener el avance aéreo que intentaba INSEES. Los más verdes. Ahí tenemos. Tienes por avanzar el pase. Elevado. Flotado. Regalado. El bombón. Número 8. En la devolución. En la intercepción de Pumas. Se llevó la bola. El Corvante. El INSEES. Como es verdes. Fue presionado. Y esta presión lo obliga a soltar. El envío. A tierra de nadie. Donde estaba custodiando Diego Emiliano Romero. Obando. La zona. Y se llevó la bola. Para que Ian. Barrera. Regrese. Al control de la ofensiva. En el segundo cuarto. Para Pumas. Tenemos esta situación. De. Retraso de juego. Contra el de Pumas. Así que será primera de 15. Por avanzar para. Pumas. Seguro. Una oportunidad. Primera oportunidad. Es por avanzar. Para Pumas. Corregas número 4, ahora hacen un cambio en el control de la ofensiva por parte de Pumas Y ahí tenemos esta oportunidad con Cristóbal Gutiérrez Sánchez Que mueve la bola para Pumas Y se metió en complicaciones la universidad con el castigo Así que tendremos una segunda oportunidad, ahora queda con 12 por avanzar Y aquí viene la ofensiva de Pumas Corregas número 4, aquí viene el sol del brazo largo, largo, largo Y es incompleto, Cristóbal Gutiérrez buscaba acá el receptor número 12 Pero no se puede quedar con el envío a Aarón Espejero Legal Así que tendremos tercero y las mismas 12 por avanzar Tercera oportunidad Y van a ser... Cristóbal, Cristóbal, se dice la presión, no encontró el receptor Y él es el mismo que va a buscar la carrera de ese primer 10 Pero se queda lejos a unas 3 ganas hoy a Pumas de ese primer 10 Y vendrá fuerte oportunidad y tiene que quemar un tiempo fuera los universitarios Para pensar bien la jugada de cuarto down Aquí viene Cristóbal soltando el brazo Y va a ser incompleto el envío Allá buscando Cristóbal A este en 1'26 A este en 1'26 en el jersey Buscaba a Cristóbal A su compañero allá en la zona de estación para irse al descanso con Pumas Pero no descansa a Aarón Reina López A controlar el envío de Cristóbal Así que con esta jugada nos vamos al descanso Con el marcador Play Pro Empatado a 0 Entre Pumas y Liches en esta categoría infantil AA Semana 5 de la temporada 2024 en Onepa Listos para comenzar este tercer cuarto del encuentro Aquí viene Liches Vamos a verles Con la patada de salida La revolución por parte de Pumas Se va a tener un buen regreso Un par de cortes De número 22 Bueno el regreso para Pumas Que tendrán la bola en su yarda 27 con 1'10 De carrera Cristóbal tiene problemas para zafarse de la presión Y Cristóbal finalmente se tiene que comer el balón Perder las yardas Pero no la posesión de la ofensiva Ahí está Cristóbal Entonces En este pase más bien es Ian Barrera regresa a los controles Controles míos Aquí se está estampando el corredor Una serie de cortes más Y finalmente lo alcanzaron Pero el doño está hecho Pumas sale de la zona tan comprometida Y tiene primer 10 Ahí cerca la yarda 41 Ahí está Ian En los controles nuevamente De Pumas El pase cruzado Lado izquierdo Cambiando la trayectoria De la ruta del receptor Corrió y se relojó Hacia la derecha Pero finalmente tiró al lado contrario Lado izquierdo Así que queda incompleto el pase Ahí viene Ian En esta situación de guarda terrestre Van por rejas Y buscaba 10 yardas Y buscaba el corredor Número 23 en esta situación Y dama Ramírez Cárdenas Buscaba esas 10 yardas Consigue 2 Faltan 8 para primer 10 Ahí está Ian Barrera Lejando al corredor Por el lado izquierdo Atacó Vio a la esquina Y encontró un hueco Cortó ahí ese huequito Y obtuvo 7 yardas Para Colocarse en la yarda 50 Falta 1 yarda Para primer 10 de Pumas Ahí está En la situación Buscando esa yarda Ian Barrera Y la ofensiva Puma Va para atrás Va a buscar receptor Y va a ir largo A la esquina de la derecha El pase Dividido Hizo el esfuerzo Allá El receptor Número 12 Arón Espejé legal Y el pañuelo Es en contra De Lomas Verdes Y por castigo Primero y 10 Automático Para Pumas Seú Y viene Pumas Problemas para Ahí 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 No puede No puede regresar Por el balón Porque cayó Un poco lastimado No puede regresar Parecía que había quedado Lesionado Ian Barrera Pero Simplemente resbaló En el zapato No tuvo buen agarre Y ahora son Linses Domazones Que tienen la ofensiva En este Tercer cuarto En la yarda 50 Ahí va Ahí va De Linses Domazones En el tiempo El pase sale Completo Toma un par de contactos Empieza a mover las piernas Tratando de Ganar El primer 10 Por ahí estaba Atento Emanuel Aguirre Martínez El número uno De Pumas Para evitar que siga Avanzando En el sector De Lomas Verdes Ahí estamos con esta Situación de carrera El colega se engaña Con el corredor Le quita el balón Y deja el Engaño vivo Y esta carrera Va a ser De primer 10 Ahora Pumas Queda un poder lesionado Linses tendrá Unas cuatro oportunidades más En este tercer Cuarto del encuentro Bueno Regresamos En las actividades Con la primera oportunidad 10 por hacer Para Linses Lomas Verdes Ahí está El hombre de movimiento Está colocándose Como gemelo Por la derecha Van a ir por tierra A los Linses Y por el centro Del campo Intentamos dudar Pero ahí está El número uno Emanuel Aguirre Martínez Por Pumas Frenando El avance terrestre El Linses Lomas Verdes Ahí está La ofensiva De Lomas Verdes Segunda y 12 Por avanza Es un envío Largo Con todo el brazo 22 yardas En el envío Es completo Para Linses Lomas Verdes Ahí un pañuelo En la zona No se mueve el lado No se mueve la cadena Ya se mueve Porque el casivo Se encuentra en Pumas Interferencia de pase Lo declinan Y es primer 10 Para Lomas Verdes Ahí en la yarda Y es en la yarda 15 Del terreno Que defiende Pumas Y viene Pumas A tratar de frenar Por ahí la defensiva Entra Y cierra los caminos Las diagonales Número 23 y 58 Tenemos el Dinam Pumas con el 53 Y en el 53 Rodrigo Martínez Curado Aquí viene La UVM Hombre en movimiento Número 23 de Linses A correr por fuera De los tacles Allá va atacando A la defensiva Y es el número 10 Que le pone un alto Rodrigo Torres Escandón Frena la carrera Del 23 de Linses Y entrará una Segunda Segunda Tercero por Taddy Y carta y media Por avanzar Rompiendo al aire De golpeo Linses Con la tercera Y dos Por avanzar Ahí abajo Baja el balón Entra la defensiva Y la concreta Fueron sobre el coreback Fueron sobre el corredor Finalmente Número 47 Andrés Solorzano Parada Es el hombre que Toma el corredor Y lo echa Para tres Dos yardas Cuarta oportunidad Cuatro por avanzar Y entra Me parece El equipo especial De gol de campo Ahí está Linses Lomas Verdes Intento de 25 Yardas Para la UVM Y allá va El centro Manda la presión Le tapan la patada El balón Está a la deriva El balón Está a la deriva No es bola libre Es bola para Pumas Primero y diez Pumas Que por el centro Intentaba llevar la bola Este en uno 28 Santiago Prieto Que tendrá una segunda oportunidad Para Pumas Y en barrera Tomando su tiempo Dejando al corredor Aquí viene por el centro Atacando Vamos a ver Si vuelve a ser Santiago Prieto Queda un poco lastimado El corredor Resiente de la pierna Izquierda No se tira Se mantiene de pie Santiago Prieto Se mantiene en tercera oportunidad Con los Pumas Ocho por avanzar Ahí vienen los Pumas Y en barrera Tercera y ocho Va a ir al aire No encuentras Sale a buscar Las ocho yardas Y en el ataque Le cierran el camino A los defensivos Del INSE Y tendremos Cuarta oportunidad Para Pumas Se hubo en este Tercer cuarto De encuentro Ahí están Los Pumas Número 23 Encerrado En el entrar De especies Irán Ramírez Por parte De Pumas Ahí está Esta pierna derecha Despejando el balón Alejando la de las diagonales Recepción de aire Lo en el bloqueo Viene la devolución Por parte de Lince Lomas Verdes Aquí viene el regreso Se está escapando Por la línea De puntitos Dentro del campo Touchdown Lince Se metió a las diagonales Pero Esperemos un momento Porque volaron los pañuelos 15 yardas Antes de que se metieran Las diagonales El Fielder De Lomas Verdes Volaron los pañuelos Y son en contra De La UVM Lo cual nos indica Que no va a contar Esta anotación Por parte Del regresador De Lince Y va a tener Primero y diez La UVM En el cuarto Cuarto Veremos El balón En la yarda 35 Con primero y diez Para la UVM Primero y diez Por avanzar Cuarto Cuarto Lince Lomas Verdes Con el Lombo Encima Pase Lado derecho Completo el envío Pero también está Atento A la defensiva Para evitar Más avance Por parte De Lomas Verdes Es de número nueve En el vierce En el sistema De apertura De Pumas Es el que frena A los Lince Patricio Toledo Díaz El número nueve En el jersey de Pumas Estamos con esta Segunda oportunidad Diez por avanzar Número dos En los controles De la UVM Va por tierra El corredor Mandando El ataque Y frenando Ahí el número veintiséis Como kamikaze Bajando Aarón Reina López Sobre el corredor También Aguirre Martínez Emanuel Número uno Complementando El tangleo De su compañero Aarón Reina Ahí está Esta Tercera oportunidad Y una llanta Por avanzar Por más Nos doy pase Y a punto de ser Interceptado El número siete Tuvo el balón Ulises Medina Noquerón Tuvo la mano El balón El balón A punto A punto de sujetarlo Pero el receptor Que iba cruzando Que iba cruzando Llegó tarde De la cita Y bueno Incomodó Calió Los brazos Y le tiró Y le tiró El defensivo Impidiendo La intercepción De Pumas Y ahora Poniéndole drama A esta situación Porque es Cuarto Down Yarda y medio Por avanzar Y Línguez Necesita Cruzar La yarda Veinticinco Para mantener El ataque En este Cuarto Cuarto Y ahí está Se mantiene La ofensiva Adentro Por parte De De Línguez No más tarde Allá va Por va De engaño De pase Va por el centro Va por el centro Yardas Y vamos a ver Se mantiene Que necesitaba Una Con serie Tres Primero Y diez Para Lomas Verdes Está Dentro De la yarda Veinticuatro La UM Del campo Que defiende Pumas Segundo Primera oportunidad Diez Por avanzar Por bajando Por el número Uno De Línguez Ahí va por el centro Del campo Está Avanzando Pero ahí está Atenta La defensiva De Pumas Con ese Número Veintidós Para frenar El avance El avance Terrestre De Línguez Santiago Patiño Hernández Vibrante Cuarto Cuarto Aquí en Ciudad Universitaria Segunda Oportunidad Para Línguez Cinco Por avanzar Por avanzar Escopeta Receptores Salen a Paz El corredor Lleva la bola Por el centro Y allá va buscando Las diagonales Pero mantiene La vertical De ahí Justo Con primeras Diez Pumas Evitando Que siga avanzando Este número uno De Manuel Aquí También está Rodrigo Torres Frenando El avance Terrestre De Lomas Verdes Que amenaza Con abrir El marcador En el cuarto Cuarto Allá está Entonces La ofensiva De la UVM Correbat Paz El balón Engaño Por el carreral Se van Con el engaño Y por el lado Izquierdo El perímetro Córder Si tienen que aguantar Ser pacientes Y detener Al Correbat Veintiséis Y veintidós Hombres que frenan La carrera De Lomas Verdes Ganernos Santiago Patiño Hernández Y Arón Reina López Los dos hombres Defensivos Que detienen Al Correbat De Inces Tres yardas Después De la línea De Scrimmage Segunda oportunidad Siete Por avanzar Inces Lomas Verdes Amenazando Con abrir Romper El cero Aquí viene El Correbat Por el centro Del campo Va buscando Estas diagonales Que protege Pumas Pero atento Está la defensiva Ahí está Número 33 Y el número Cinco Está José Antonio José Y también Está participando Yael Rodríguez Flores Frenando Al Correbat Ahí está La carrera Por parte De Pumas Tratando De evitar Que cruce Las diagonales Más de bien Hace bien El recorrido La defensiva Universionario Y Inces Amenaza Amenaza No deja De Estar Enlado Del renglón Jugada Importante Jugada De partido Cuarta Y una Y el número Dos De Inces Lo sabe La defensiva También Recepciones Abiertas Uno En cada esquina Corredor Acompañar El Correbat Que allá va El Correbat Buscándose Allanda La tiene La tiene La tiene Y tenemos Al Inces Lomas Verdes En primer gol En Allanda Tres del terreno Que defiende Pumaseu Y te paro De inmediato La ofensiva De Lomas Verdes Intenta Jugadas en serie Sin reunión Otra vez Mismo movimiento Del Corredor Correbat Allá Tra Del mismo Corredor Trató Seguir En el bloqueo Pero Recorre bien La defensiva Número 22 Entra Por el lado Ciego Y detiene El Correbat Santiago Patiño Hernández Entre que Se lleva La jactura De Correbat Lo frena Chiasito Le liga Golteo Segunda Y cinco Segunda Y gol Para Pumas Hay que frenar El Inces Es paciente Le quedan Dos o tres Oportunidades Más Para sacar puntos En este Cuarto Cuarto Segunda oportunidad El pase Es una Wildcat El centro Se tardó Un poquito En llegar Ataque El Corredor Se mete Las Diagonales Tot son Belín Sendamos Verdes Parecía Jugada Rota Pero Alcanza Rehacerse El Correbat Y aprovecha El fuego Que se abrió En el centro Del campo Para Meterse En las Diagonales Es El Correbat Es ahí Bueno el extra Así que en el cuarto Cuarto El Correbat Con el 7 Puntos Ante Pumas Que tiene Cero En esta Catamaría Inpetible Doble A El Correbat Y viene Pasada de salida Por parte De Pumas La devolución Tiene buen camino Tiene buen sentero Y desde la yarda 40 La Ofensiva de Pumas Con la misión De recorrer 60 yardas Para no solo Tratar De empatar Sino incluso Darle la vuelta En una situación De comercial De un punto Listo ahí Y Ambarrera Dejanos morrer Está escapando Se corta el centro Cruza el campo Y Ahí en ese cruce Falta un hombre Que se lo encuentra En el regreso Y Santiago Prieto Velón Ponen a Prieto Aquí viene Guía Y compañía Por el lado Correbat Suelta el pase A zona de nadie Y no se aplica Para no perder Yardas Y no ser capturado Por la defensiva De Pumas Y no se aplica Aquí viene Ian De manera personal Aguanta el contacto Aguanta el golpe Número 23 En la carrera Por el lado Derecho Y a quien se le ponga En frente Atropella A quien Este jorredor De Pumas Número 23 Irán Ramírez El hombre que pone A Pumas En una segunda oportunidad Cuatro por avanzar En este cuarto cuarto Cuando restan Dos minutos Para irnos Y cerrar Esta jornada Dominical Allá va La carrera Otra vez De El coreback De Pumas Ian Barrera Ganando Estas Cuatro Yardas Si Es primer día Para Pumas Y ahí está Poco a poco Procesando Y cargando La misión De 60 yardas Aquí viene Ian Barrera A correr Aquí viene Por el lado De derecho La carrera Con Santiago Prieto Veloz Un acarreo De dos Dos yardas Para Pumas Tiene que apurar Porque las carreras O jugadas terrestrias Son las que más Consumen tiempo Así que Poniéndole drama Puro Ian Barrera Pase pantalla Allá completo Sigue de pie Mantiene la vertical Por la orilla Falta un hombre Se mantiene O no Se mantiene Derellando Se quema tiempo Fuera Pumas Bueno Ahí Con El número 28 Contiendo Prieto Que mantuvo Y aguantó Lo más que pudo Dentro del campo Avanzante De Borreto Yardas Para ponerse En segunda oportunidad Y 16 por avanzar Es Primer y 10 Aquí viene La ofensiva De Pumas Aquí viene Guía Barrera Ahí salen a pase Todos Receptores Corredores El corredor Suele proteger El envío Lo pedía En la profundidad Del número 12 Pero le tiran A un receptor Traditorio Antes Buscaba Y pedía La bola A Arón Espejé Legal Le tiran Al número 19 Emanuel Canales Ramírez Incompleto El pase Y drama puro En este minuto final Del cuarto cuarto Ahí están Los Pumas Con esta Segunda oportunidad Iyan 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 A correr Iyan Barrera Encuentra Sigue de pie Se mantiene de pie Contra Hay notación De Pumas Realizamos el campo No hay pañuelos Iyan Barrera Buscó el receptor Buscó el corredor No encontró Vio el espacio Atacó la esquina Rompió contacto Cruzó Y ahí está A un punto Los Pumas Empatar el inferno En este cuarto cuarto Ahí está la formación Van por dos puntos Quiere ganar Rompó Seguro Iyan Barrera Va a ir por carrera Abre por el lado derecho Abre 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 Perdón Atacar Y la salida Defensiva Se queda fuera Le ataca El córner Y el safety Y se queda Fuera Pumas Dándolo todo Hasta el final Del encuentro Tratando De agotar El triunfo La visita De los más verdes Por parte De Atricio Toledo Díaz Listo Derecho Listo Izquierda Vámonos Bajada corta Balón El bote El bote No pasó No pasó No cumplió La regla De las 10 yardas El balón Se queda El bote No le favorece A Pumas Y va a ser A menos Claro Que todos los que quieran Aceptar el castigo Los linces Los más verdes De que se repita La patada Pero no La bola Se queda Con linces En donde Diga el árbitro Ahí la quiero Dice Linces Los más verdes Ahí está Córmate Copeta Abriendo la formación No va a ir A ningún lado Para rodilla El pasto Tiempo fuera corto Me parece El último El último tiempo Fuera De Pumas Que ya no tiene Como parar El reloj En esta segunda mitad Y ahí van los Linces Lomas Verdes Otra vez Formación abierta Fuera Basta Escopeta A ningún lado Le carga La defensa Pero pone rodilla El pasto Ya no se para El reloj Sigue caminando Ahí está Tratando de Pumbrar El balón Del centro El reloj Sigue caminando Y se termina El encuentro Tudor Y sangre Le cuesta La victoria A Linces Lomas Verdes Aquí Visitando A Pumas CU En casa Marcador final Play Pro Siete puntos Para Linces Lomas Verdes Seis para Pumas CU En esta semana Cinco De la categoría Infantil Doble A En esta semana Y se que Y se que El acero En esta semana Agradecemos que nos hayan seguido en esta transmisión Los invitamos a compartir, a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube A seguirnos y darle like a la página de Facebook, Instagram, PlayPersystem Ahí estamos compartiendo videos Transmitiendo estos juegos de categorías infantiles, juveniles, liga mayor Del fútbol nacional en México ¡Voy a Jesús! ¡Voy a Jesús! ¡Voy a Jesús!